No Podríamos dormir, tío ¿No? ¿Ahora? Pensando ahí, pensando y cuando me empiezo a cabezar como dormido Estoy súper lleno de más, de comida y todo ¿Cómo estamos? Con sueño, con la barriga llena ¡Ya vamos a terminar esto, ya! Por eso ¡Exacto! Relajado Se le voy a ir al baño y está ¡Córreme, córreme! Mira, qué bonito Qué bonito es lo bonito LQI Híjole No es justo, no es justo Ahora se ve muy solo esto No es justo No es justo Yo quisiera que tuviera más Están buenas sus jugaderas, eh Me gusta, me agrada ¿Cómo está usted? ¿Bien? Qué bueno Venganse para acá, chicos ¡Vamos, Johnny! ¡Wake up, Johnny! ¡Wake up, Johnny! ¡Wake up, Johnny! ¡Wake up, Johnny! ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Porque siempre me duermes No te respetan, me No te duermes Al rato duermes Cuando terminas te duermes Tranquilo, relájate Oye, ¿entonces estudiaste química? La mitad de ingeniería química Yo hice licenciado en química industrial Hice dos años Pero me la pagaba del baile Entonces El maestro dice Mejor vete a artes escénicas, ¿no? Y bueno, cuando me cambio de carrera Bueno, mis papás me dieron el infarto ¿Cómo que te cambiaste? Aproveché que no sé por qué no estaba en la ciudad Y dije yo Me cambio Me cambio, me cambio Y dije, aprovecho ¿Cómo está usted? También seis años, estoy casi tres años Híjole ¿Por qué te cambiaste? Por también un proyecto discográfico que tenía Me fui para Miami Estuve un año fuera Cuando volví como que el resto de mis amigos ya habían pasado Entonces yo me di cuenta que quería seguir con la música y eso Pero quería grabarme algo Me puse a estudiar ciencias administrativas Me gradué administrador también O sea, me dieron una revalida Y al final tuve siete años completos Qué bien, ¿no? Pero si hago un año más Lo sacó el técnico superior en química ¿En química? Ajá Qué padre Algún día la vida lo haré Tengo tiempo Sí, ahorita te voy a decir por qué yo cambié de carrera ¿Cómo está tu hijo, Charly? Grande, enorme Bien dormido Bien dormido Lo fui a ver ¿Lo fuiste a ver? No, acompañen Porque yo los llevo y los traigo Entonces ya En lugar de cenar con la compañía con la que íbamos Fuimos a cenar allá A tu casa A mi casa Entonces Pues ahí estuvimos, ¿no? Y las fotos y todo Y llevaron regalos Muy bonito Muy bonito ¿Por qué somos tan poquitos? Porque cuando todos están en Cancún Gozando ¿Qué? Se ganaron tres ¿Cómo? Cuatro se ganaron Hicieron un jingle horrible de Broncolín ¿Qué hicieron? Un jingle de Broncolín y les tocó irse a Cancún hoy y mañana Hicimos tres equipos ¿Ah, nomás son ustedes? ¿Ahorita aquí en la casa? No lo puedo creer Sí, cinco Seis personas Somos diez Ya, sólo quedamos diez ¿Entonces quién se fue? Paola Leal No fue María Gerardo y Luis No, se fue María María salió allá María salió María salió Y qué? Y se fueron para allá Luis, Esme, Paola y Gerardo ¿Y qué tipo? Este profesor no sigue nada nuestra vida aquí Nada, nada Yo veo su seguimiento a alguien Aunque sea quien ha salido Bueno, ustedes ya me dijeron, ¿no? ¡Chachaba! ¡Hombre! ¿Nos paramos Andito, por favor? No, no, no Párese, párese, párese No se saben los nombres No me sé nada Eres un desastre, Charlie Sí, soy un desastre Pero es súper desastre Soy un desastre Y soy chingón en lo que hago Váganse para acá ¡Bua! Amonestado ¿Pero hacemos medio circulito, por favor? Amonestado Ay, sí, cierto, ¿verdad? Bueno, ni modo Total El otro Charlie Oigan, oigan Oigan, mande El otro Charlie Lo hemos visto las partes del escenario, ¿verdad? Sí Y las tenemos claras ¿Qué son cuántas? Dos Doce, exactamente Que son Procenio Procenio, centro Medio procenio Arriba Las de procenio, que son tres Tres ¿Y luego siguen las de? Centro Centro Antes del centro es? Abajo Abajo Centro izquierdo derecho Centro centro Y luego las de? Arriba Arriba Ok Las posiciones del cuerpo en el escenario, ¿cuántas son? Nueve Ocho Doce Ocho Ocho Ocho, ocho, ¿verdad? Sí Que es abierto, cerrado, un cuarto, un cuarto abierto, un cuarto, cuarto, ocho, izquierdo, derecha ¿Estamos claros? A las diagonales Las energías corporales, ¿cuántas son? Cinco Cuatro Cuatro Son cada uno, piso, tres, cuatro, cuatro, cinco, 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 seis 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 Sí, seis Izquierdo Derecho Adelante, atrás, arriba y abajo ¿Estamos claros? Y para transmitir mensajes, si estuviste ¿Cuál son? Para transmitir cabeza Ajá Pecho Ajá Tómago y pelvis Ajá, exacto Ok Vimos un movimiento sencillo de un punto a otro que se llama ¿cómo? Cuando tienen que montar sus individuales Ah Cuando ustedes les dan una balada para montar, ustedes tienen que montar, o sea lo que a ustedes les nace Esos movimientos corporales ¿cómo les decimos? ¿cómo les pusimos? Ah, ¿estás en el suelo? No, esos son los niveles Ah Ah Eh ¿Eri? Me voy a confundir con el de cuando nos pasábamos a colombianos ¿Limitos? No Si quiera Si quiera De aquí a aquí es uno Y lleva una adicional ¿Era así como el precipicio? No, no, es un ejercicio para el diafragma Si Chicos, es un ejercicio para el diafragma Si ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, 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 no Ok, nos ponemos de frente aquí al espejo, avance un poquito ¿verdad? No más para recordarlo Eso sí lo viste a otros Ok, por eso estoy retomando a ver qué es lo que me hace falta, nada más ¿Dentro de aquí, Edgar? ¿Dónde de aquí? Sí, ok Pues no sé, negro, quítate Ok, ahí va La frase más sencilla que hace el cuerpo con un movimiento, bueno, el movimiento más sencillo le vamos a llamar frase ¿Estamos claros? Si estoy con un pedestal y voy a cantar una balada y voy a estar parado todo el tiempo, hago mis frases ¿Qué quiere decir esto? Haz de cuenta, si yo pongo uno, ponemos la mano aquí, uno, dos Esa es una frase corporal, ¿estamos claros? Es como si yo dijera, ¿qué harías con esa frase, Daniel? ¿Qué parte harías con esa frase? Algo que vayas a cantar con esta frase así Rápido, lo que sea Deje atrás algo, ¿no? Deje atrás ¿Edu? Desde el... Algo que hayas cantado Algo que haya cambiado O que vayas a cantar Todo cambia, no, esto no ¿Está bien? Todo cambia Todo cambió Él dijo, ¿qué dijiste tú, Daniel, perdón, otra vez? Lo dejé atrás Lo dejé atrás Y tú dijiste, todo cambió Y las dos se ven bien y se ven iguales ¿Listo? ¿Cualquier otra frase? Ya no estás aquí Ya no estás aquí Edgar Hicimos esta frase de aquí Aquí ¿Qué cantarías en ese pedacito? Cualquier cosa, lo que tú quieras Ah... no, no tendría Porque yo no me hubiera interpretado ¿Cómo? De pronto flash De pronto flash es así De pronto flash Es otra cosa ¿Taro? Oye Oye ¿Eri? No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi amor Ok, a esa frase Esa es la frase sencilla ¿Estamos claros? Es una frase muy sencilla Esa frase la podemos hacer es Normal Y, digamos, la reversa Podemos hacer el espejo hacia el otro lado Uno Y regresa ¿Ok? Sin mover todavía no hacemos esos movimientos Y lo podemos hacer doble ¿Lo hacemos? Uno Dos ¿Cuántas frases acabamos de hacer ahorita? Con una sola sencilla ¿Cómo que cuántas frases? Sí ¿Cuántas, digamos, variaciones hicimos? Con esta Una Dos El regreso dos El cambio tres El regreso cuatro Cinco Seis Ahora vamos a hacer pequeños movimientos adicionales ¿Cuáles son estos? Pequeños movimientos adicionales Siempre y cuando la frase principal No se descomponga ¿Sí me explico? Ahora Abro Cierro Cierro Abro O puede empezar cerrado Abre O abre y cierra ¿Estamos claros? Sí Espera, espera Espera, espera Esa es una La otra puede ser dedos ¿No? Que hacemos dedos O puedo señalar Le hacemos pequeñas variantes a tu frase principal ¿Sí me explico? Cualquiera Que ustedes quieran Puede ser velocidad Y luego la siguiente frase la hacen lento Ahora, también podemos hacer los focos escénicos Miramos, por ejemplo ¿Qué podemos hacer si yo hago? Hago alto aquí primero Y luego cuando canto es volteo y la veo Estoy viendo Y lo volteo al frente Hacemos así Hacemos así y búscale una Algo con lo que cantes con eso ¿A ver cómo? Es paro Observo Vamos a suponer que la cámara está enfrente de mí La veo Mi cara me está viendo Pero yo le quiero dar foco escénico a lo que yo quiero que vea la cámara O a lo que quiero que el público entienda que estoy No sé Por ejemplo es Te tuve Y me... Y no dudé Te vi llegar Algo así está padre ¿Sí me explico esa parte? Edu Y mis manos manchadas de ayer Dale primero un foco escénico al frente Y mis manos manchadas de ayer Eso es Por tu amor No hay... Entonces ya él hizo varias frases Hizo uno, dos Hizo... ¿Cuál sería la frase de la segunda que hiciste? Por tu amor El sencillo El sencillo nomás Sería uno ¿Verdad? De aquí a aquí Y le hiciste uno Dos Hice así Por tu amor Y volteaste Estas dos frases adicionales a la frase sencilla ¿Sí quedó claro eso? Sí Algo me vas a preguntar Sí Esto es totalmente orgánico Sí, claro Ese tipo de cosas son... Sí, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo... Sí, claro Claro, pero hay gente que necesita la herramienta Ah Y hay gente que no la necesita Ahora, si tú cantaras diez canciones ¿Qué harías? Las mismas... Todas las frases Exactamente Eso es lo que voy Hay veces Por... El trazo Por la iluminación Por el cambio de vestuario Por la salida por el tra... Que necesitamos ya Adecuar ciertas frases Para que no estemos pensando en eso Y nos... Estemos concentrados en el canto En la voz En la interpretación Algunos lo necesitan Algunos no Pero la herramienta la necesitan todos ¿Estamos claros con esa parte? Hay uno de los shows cuando... Que hacemos... Que yo monté así tal cual Hacían pasos... Había pasos que estaban montados de arriba abajo Y lo ves en un concierto Lo ves en otro Y era el mismo La única diferencia era que el artista lo tenía que hacer natural Entonces es como una coreografía ya Exacto Es un montaje Exacto, pero de tu estilo Claro Si, yo te veo como trabajo yo Te filmo Lo vemos los dos juntos Y decimos Ya viste estos pasos que hiciste Estos son específicamente para esta Te veo una otra canción Y de repente Va a pasar que ese es el mismo paso que la otra Y la otra y pasa Si hacemos diez filmaciones de diez concientes Va a haber un momento que te vas a ver monótono Repetitivo Y la idea es que no te veas así ¿Si me explico? Pero digo yo ¿Si me explico? Si, ok Y luego cuando montamos Cuando hacemos el montaje de las canciones A cada una le damos un movimiento específico y peculiar Que la gente se enganche con ese Me acuerdo cuando Edo hizo este movimiento Pero en esta canción hizo este otro Y en esta hizo otro Entonces creas una mercadotecnia de tu canción Como Rafael, ¿no? Pero creo que eso se hacía Claro Si, hay unos muy, muy, muy Por ejemplo, hay una canción de Luis Miguel donde dice No, ta, ta, ta Es una coreografía Eso, es una coreografía Pero se ve súper natural Está muy bien estudiado Es estudiar sin que se vea montado, ¿sabes? Y para eso obviamente con las frases Tienes como más posibilidades de... ¿Cómo te explico? De no caer en el mismo movimiento todo el tiempo Si, los americanos lo hacen mucho Si, por ejemplo, en el... Tu ves el... el concierto de Silindione Ellos hacen lo mismo en toda la gira Pero lo hacen muy natural Y luego ya hace uno Se prende el cementerio Y hace dos ¡Pum! Se oye la guitarra tres Entonces, está padre Aquí en ese momento Ella ya tiene especificado Y es súper ensayado lo que va a hacer Michael Jackson Michael Jackson, bueno Entonces, ¿qué pasa? Sí, pero esos son los golpes y tal Pero luego... Sí, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, ¿qué pasa? Se ve increíble cuando pasa Cuando es un show así Se ve súper... De arriba, de abajo Sin caer en que digas... ¡Ahí está montado! ¡Claro que está montado! Por supuesto Porque es lo mejor Sí, hay... Hay artistas que... Conoce que... Dicen... Bueno, tú de aquí a aquí Vas a caminar y haz lo que tú quieras Pero ahí en ese momento Vas a levantar tu mano así Porque va a haber un cenital ¿No? Y haces el montaje de tu show Con las luces... Con todo... Exactamente Hay cierto... Por ejemplo... Es como si yo digo... Vas a hacer esto aquí... Y atrás va a ser un bailarín... ¡Fua! Y en los músicos se van a hacer... ¡Fua! Pero se desespecífico este movimiento... ¿No? Siempre y cuando... No se vea... Montado... Que digan... ¡Ay, qué padre! Se ve en ese momento, ¿no? Sí Y lo haces todos los días y lo haces igual Podemos añadir también la cabeza... Y los niveles... Puede ser este aquí... Si estoy con el micrófono en manos... Hago... Está bien, pero está lo que hago aquí... Agarro... Y cuando regreso bajo... ¿No? Hago cambios de nivel... ¿Lo hacemos ese, por favor? Marcamos... Estamos con el micrófono aquí... Marco uno, dos, tres... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y voy a doblar la rodilla hacia... Hacia aquel lado... Las dos... Y bajo... Mirando el frente... Tres... Tres... Cuatro... Y lo hiciste este... Uno... Dos... ¿Sí me explico? Y lo subimos... Tres... Cuatro... Seis... Ahora... Cuando desplazamos el cuerpo... Las mujeres tienen... Tres movimientos... Y los hombres dos... Para que las mujeres se vean... Como mujeres... Y los hombres como hombres... Voy a explicar esta parte... Si yo hago... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... No va a ser así... Dice tres movimientos... Dice... Uno... Dos... Cuando yo me desplazo... Bajamos los tres... Con un solo... Hago una pose... Posición... Cualquiera que ustedes quieran... Una... Bajo... Sin mover... Eso es... Ahora subimos otra vez... Igual lento... Ahora... Hagan el movimiento... Mientras van bajando... El que quieran... ¿Listo? ¿Qué es el pose primero otra vez? El movimiento que quieran con un brazo... Un brazo y el otro micrófono... Bajo... Y hago un movimiento... Con el torso... ¿Va? Una... Dos... Tres... Bajo... Ah... Ok... No hay... Es un movimiento... Sí, existe dos... Subimos otra vez... Es que soy más de dos... Sí... Es uno nada más... Cuando uno baja puede ser... Uno... Este es mi segundo movimiento... No hace tres... Uno... Pero no has dicho que hagamos dos... Sí, sí, sí... Ah... Para que vieran la diferencia... Claro... Ok... Si yo hago... Un movimiento... Esto es como más varonil... Que hacer... Claro... ¿Si lo vieron? Es así... ¿Si me explico? ¿Si lo vieron? Ok... Por eso las mujeres pueden hacer tres movimientos... Para que sea mucho más femenino el movimiento... Que el hombre... ¿Si me explico esa parte? Ahora... Si el personaje lo requiere... Lo hacemos... Si es un personaje... Gay... Gay... O si es un personaje... Pintoresco... Ahí raresco... O pintor... O estilista... A lo mejor se presta... ¿Si me explico esa parte? ¿Si? Lo que quiero es que... Cuando se hagan movimientos... No hagan movimientos como de más... Sino nada más... El movimiento... Menos es más... Sí... El menor movimiento... Requiere mucha mayor expresión corporal... Entonces... Con dos movimientos que hagan... En sus trolados... Es más que suficiente... Para que se vean bien... Eso es lo que... No tenemos que hacer como... Tantos movimientos... ¿Si me explico? ¿Está bien? Y las mujeres pueden hacer tres... Marcamos otra vez... Dos pasos adelante... Véanlo... Vemos el de ellas... Mano... Las mujeres... Hago un solo movimiento... Uno... Dos... Hacia abajo... Tres... Cuatro... Cinco... No, todavía no... Ahora hacemos dos movimientos... Con cuerpo y mano... Va... ¿Listo? Va... Siete... Ocho... Y... Uno... Dos... Tres... Otro... Faltó... Es uno... O tres... O cuatro... Puede ser... ¿Si me explico? Y eso les va a ayudar... Que se vean mucho mejor... Bueno... Ya quedó claro las frases... Eso usenlo... Hacemos media lunita... Por favor... Que pocos... Si... No... Es como pobre... ¿Que se está llamando pobre? Me estás llamando pobre... Es como pobre... Si... Estamos muy poquitos... Abremos un poquito el círculo... Nos sentamos por favor... Ábrete... Clase libre... Abran un poquito más... Por favor... ¿Qué dicen? ¿Medicación? No... Ay si... Musiquita... Que rica... Y broma... Va a tener que bailar contemporáneo... No... Bueno... ¿Y qué...? Abrimos... Abrimos un poquito más... Un poco más... Abrir sus... Se llama pobre... 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 Edu al centro por favor... Paradito... De manos... ¿Sin manos o qué? De manos... ¡Sin dientes! Ok... Voy a poner una música... Este... Y quiero que la vayas... Interpretando con tu cuerpo... Ok... Es una improvisación... No... Despeda... Me quito eso... Si me sale un... Un cacho de filete de... La pongo una vez... La pongo una vez... Ah... Para escuchar... Si por favor... Si me sale un cacho de filete de pollo... Ay caray... Espérame... Cansamos... Ahí va... Escuchen por favor... Todos por favor... Escuchen por favor... Onde hay... Tal vez... El mundo intenta... Que no te lo pongo... Lo... Pero... Lo... 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 Esta película es maravillosa. La escuchan todos los ríos, hay unos muy abajo que están bien interesantes. No, 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 son maravillosos. Estas cuerdas bonitas, todas las campanitas, esos soniditos. ¿Descalzo? ¡Qué asco! ¿Sale huevo? ¡Qué asco! ¿Qué asco? Vosotros si queréis asco. ¡Qué asco! ¿Si quieres tenis allá afuera, por favor, chicos? Sí, sin tenis, sin tenis. O sea, tenis fuera, pues. Descalcitos, así para que... ¿Está buena, no? Ya está. Buenísima. ¿Todos parados? Vamos a hacer un ejercicio nada más antes de que lo hagamos individual, para que tengamos un poco más de herramientas de trabajo. Lo vamos a hacer con otra canción. ¿Esta me gusta? Patita. 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 ¿Acá? ¿Acá me hace un poquito más de acá para que lo hagamos en el espejo? ¿Eh? No hay problema. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te gusta? Me encanta. ¿Está buena? No. No, ahorita lo vamos a ver. Otro. ¿Cómo para? Tenemos una guía de voz. ¿Listo? Venganse, venganse. Todos juntos, todos juntos. Rápido. Rápido, rápido, rápido. ¿Listo? Agarro. Tomo. Sube. Y luego así, tú. Y luego es. Y se regresa. Tú. Y luego entra. Y entra. Contrae. Un. Dos. Tres. Sube. Y... Ahí. Con los ojos. Abajo. Piso. Volteo del lado. Y sube para atrás. Dos. Tres. Me levanta. Y lo voy a aventar entretenir. Y... Y... Entra. Sube lento. Empujo. Lo empujo. Huyo. Entra dolor. Sube lento. Y se lo vuelve a aventar. Entra dolor. Lo empujo. Fuera. Me lleva. Entra. Baja. Cae. Chau. Y... Me levanto. Gira. Un. Entra. Camino atrás. Eso es. Por ejemplo, cuando... Aquí estamos usando las energías de... De mensaje. Es... Arriba. Pa. Y luego es... Dolor. Y luego es... Enojo. Y ese enojo lo empujo. ¿Si? Y antes de llevarlo ahí... Digo yo con mis ojos vendados... Aquí es pelvis. Aquí es pelvis. Ah. ¿Si? Estoy usando este de aquí. Ok. Y luego lo voy a levantar afuera. Duele. Me enojo. Caigo del enojo. Y luego vuelvo a hacer pelvis. Eh. Pelvis. Eh. Y va para arriba. ¿Si? Pelvis. Eso lo vamos a hacer ahorita con la otra canción. Pelvis. Va. Hacemos una vez más esta. Vamos a ver otra. ¿Pero por qué con esa? ¿Eh? Digo, ¿por qué con esa? Los pies más blancos que tú... ¿Eh? No te vas a caer, ¿eh? No te van a caer. Mira qué pie más blancos. Quítaselos. Para que estén más a gusto. No, así yo soy más. ¿Así tú más a gusto? Guay. ¿Seguro? Seguro. Seguro. Si alguien quiere un caché de pie... Tengo... Tengo suficiente, dice. ¿Hacemos un círculo completo para vernos todos? ¿He empezado con el mío? No, no, no. Parados. Vamos a hacer un ejercicio más de herramienta. Dale. Un círculo. Un círculo, ¿no? Un círculo. Uh. A ver, un círculo grande, grande, grande. Más grande, más grande. ¿Se saben esa canción? Sí, me encanta. Yo lo he oído. Ahí, ahí. Por favor. ¿Va a pasar yo? Y luego Daniel, Edu, Johnny, Erick y... Yo muy ok. Y... Adelina. Este... Les voy a decir la ex-señora de... Ex-señora del Prado. Ex-señora del Prado. Del Prado. Ex. Ok, voy a decir... Voy a hacer una pequeña historia. Para que no tardemos tanto. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Listo? Ahí va. 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 Maestro, ¿qué era Adri? Pues yo imaginé como que tu amor, o sea, tu novia, tu esposa, no sé, y que, pues que tenías que alejar de ella, que como la agarras, pues la tenías que dejar, como imaginariamente. Ya, ¿Johnny? No lo sé, sinceramente también pensé que era algo de un bebé cuando hacía así, pero luego no, ya no, no sé, no. ¿Caro, no? ¿Daniel? Sí, la guía obviamente era... Como cariño, ¿no? Sí, claro. Yo pensé que era un bebé cuando lo hacías así. Ok, sí, era... Mucho cuidado, es que ella es la persona que amas, ¿no? Era una pareja. Exacto. Era una pareja, y él se le rompe el corazón y se le cae en pedazos, ¿se acuerdan de esa parte? Sí, la hacía así y se cae. Entonces la tienes que dejar. Sí, la dejo, corre, y él se revienta y dice, bueno, esto no me puedo dejar, se lo dejo a ella. Y se va. ¿No? Se vas un poco duros de mollera, para entender eso. ¡Wow, qué buena rola! ¡Qué buena rola! Johnny, vaya tanto, por favor. Con Napo, vale. ¿Listo? ¿Daniel? ¿Yo? Sí, vas. Tú... Con la... ¿Tengo que hacer lo mismo? No, 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 lo que tú quieras. ¿Puedo ponernos de rodillas mientras ha sentado, mirando? Como ustedes quieran. No, acostados no. Acostados mirando, qué bueno. Ahí va, y a mí, y ahí va... Anda, que hemos tardado, ¿eh? Daniel. Ok. Wow, eso es mi idea. Venga, venga. Concentradito. Es que yo no me la sé, no sé qué me importa. Sabes que yo no me la sé, no sé olvidar. No entiendo el corazón, me falta voluntad, tú me creo. En mi vida, te digo, te va, se empieza en el lugar, pero sé que te vas, decidiste por nosotros, si quiero que jamás. Y yo decir adiós, me olvidaré, y el amor se me creerá. Como la noche, como el tiempo en el reloj, y el amor se me creerá. No entiendo el corazón, me시다. Como la noche, como el tiempo en el reloj, y el amor se me creerá. Un aplauso, por favor. Le das negritos al día ¿Listo? Sí Venga Vas a ver ¿Sabes que no? No se va a olvidar Mi entorno corazón Mi forma bonita Tuve un peor Sin desistiridad Al sentirlo en el barro Sé que es a ver Pero sé Lo que te da Decirte por nosotros Que no te da más Quienes sin amor No te da más Y no solo Se te enteró Como la noche Como el tiempo en el reino Te quiero Solo que no te da más Solo que no te da más No te da más No te da más Solo que no te da más No te da más Un aplauso Si pudiera entender lo que están haciendo ¿Listo? Perdón Ya ¿Qué pasa? 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 ¿Mientes, no? Ah, me olvidarás, sí A ver eso, Charlie, deja verlo ¿En lo de Yuridia? No, son de diferentes artistas Ok Ahora sí tenemos herramientas Para hacer el otro ¡Wow! ¡Qué linda canción, maestro! Está bonita, ¿no? Está preciosa ¿Cómo se llama la película? Que no me acuerdo ¿La qué? La película de esta Eso, el nombre del chico La vimos en el autobús camino a... Cuando estaba en el autobús Un placer de la tarde De un niño que era huérfano Y estaba Robbie Williams Que le cogía en la calle Y tocaba la guitarra y el piano solo Que acompañaba un agallo Los explotaba, ¿no? Sí Nacía de muchos Maestro, ¿qué va al baño? Ándale Gracias Ahí va ¿Mandé? Sí, cuando salgamos ¿Listo? Sí Traten de ser muy minuciosos Con los movimientos Traten de escuchar lo que está abajo No es lo que alcanzamos hoy nada más Y también lo que dije Sí, también está padre Sí, me interesan más los sonidos Obviamente Que es lo más complicado A ver, les voy a hacer unas preguntas Por ejemplo ¿Cómo dirías amor, Daniel, con las manos? ¿Amor? Amor ¿Edu? Amor Amor ¿Eri? Amor ¿Cómo se llama usted? Ah, ya Señora... Ex del Prado Estamos divorciados Estamos divorciados Está bien ¿Cómo diría amor, Caro? Sí, ya te lo dije A ver, no vi Hacia arriba Ok ¿Cómo dirías Viaje? ¿Viaje? Viaje ¿Viaje? Ok ¿Viaje? ¿Eri? ¿Viaje? ¿Cara? Viaje ¿Cómo es? Viaje Pero bien dofado, ¿verdad? Pero, pero si mi viaje puede ser... Viaje 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 Una regaña Viaje ¿Cómo dirías... ¿Alguna palabra que se te ocurra? Ay, no sé, te invito mejor ¿Qué creen que sea lo más complicado hacer? ¿Las cosas físicas? ¿O las cosas que no se ven? ¿Cómo decir? Sí, por ejemplo El bastón, el micrófono, el piso El amor, el tiempo Lo que no se puede tocar Lo que no se puede tocar Ok Es un poquito más complicado Pero con los ejercicios que hemos hecho es más fácil expresarlo ¿Cómo dirías frío? ¿Frío? Sí ¿Frío? 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 No ¿Qué estás hablando en la luz? No, así como... Muy bien ¿Cómo sería... Desesperado? Ok 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 Y todas son válidas ¿Cuál es la diferencia de que cuando les digan en el escenario Parece estereotipado tu movimiento Parece monótono No te ves real No... Está montado eso ¿Cuál es la diferencia de que se vea bien y se vea mal, por así decir? Que sea más fluido que mecanizado Fluido, ajá ¿Qué es orgánico? Sí ¿Qué es? Que sea propio Propio Orgánico ¿Eh? Orgánico ¿Orgánico? Y lo que se vea bien Ok Si todas son válidas ¿Sí me explico? No, es... La de él no es válida La de él no es válida Sí, sí Todas son válidas porque cada quien es su forma de expresar ¿Sí? Yo como les digo que es... Siempre es... Se tiene que ver natural Porque la naturaleza es sabia ¿Estamos claros? La naturaleza es sabia por donde lo vean Entonces siempre hacerlo de forma natural Cualquier movimiento que sea natural Porque eso nos va a llevar al éxtasis de la relación Con el artista, con el público, con mil cosas, ¿no? Edgar, ¿dónde está? En el baño ¿Le puedes decir que vaya a canto, por favor? ¿Listo? Silencio Silencio I play the music The way that some people believe in fairy tales I like to imagine the light here Came from my mother and father Maybe the notes I hear Are the same ones they are For my demon Maybe that's something I need to Maybe that's something I need Esa es una escena de cats Un aplauso por favor Una escena de cats Estaba ya bien entrado Y aparte cuando está uno Es un periodo que parece que uno está en trance Cuando estás adentro de la canción Porque uno se hace irreconocible Y la gente te observa Y no te deja mirar por ningún momento Porque estás completamente en trance Y los envuelves a todos Aunque no te sepas la canción Y dices aquí va esto y esto y esto Es muy natural Como dices es muy orgánico Es muy fluido Es muy ¿Qué dijiste? Sentir De sentir y es muy Propio Y todas esas caben ahí ¿Estamos claros? Venga Ari Me lo he pasado muy bien Me ha gustado mucho Me encanta esto Pero por ejemplo esto Que estamos viendo ahorita No lo pudimos haber hecho en las primeras clases ¿Si me explico? Si tiene que haber como un reconocimiento Solo los que han tomado un poco más de clases Entienden esa parte Pero los que nunca han tomado clase Es muy complicado hacerlo ¿No lo hacen? ¿Eh? ¿No lo hacen? Es que si lo hacen Pero no es orgánico No es orgánico No es fluido Es como pues lo tengo que hacer Porque es así Se sienten ridículos Sienten que están mal ¿Cómo esto? ¿Para qué me sirve? O sea Se empiezan a cuestionar El sábado hice un curso De expresión corporal Ajá A pura gente que hace danza árabe Belly dance y tribal y todo eso ¿No? Que interesante A todos les digo clases de expresión corporal De muchas técnicas Y Al final entendieron que no No tiene que ver con la técnica No tiene que ver si sabes danza o no Si sabes jazz o no O ballet o contemporáneo O hip hop O cualquier técnica de danza Tiene que ver con lo que sabes sentir Es saber sentir Cuando uno está chiquito Que le dicen al niño Anda jugando Y ahí va anda Y agarra el avioncito Y juega Aunque esté con las manos Y con unas piedras Él se imagina Se mete en su trance De que está jugando Y tú lo ves Y lo puedes estar contambiando Y él sigue Y sigue Y nunca se le acaba Pero si yo te digo Haz de cuenta que estás jugando Con unos caritos Y vas a decir Ay seguramente voy a hacer eso Conforme uno va creciendo Pierdes esa facultad de 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 observación De admiración De 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 maravillarte Con las cosas que tienes alrededor Si me explico Uno de los principales casos Que yo veo es Ay ¿Cómo voy a hacer eso? Qué ridículo Este ¿Eso para qué? Son muchas O sea Todo eso Es todas esas cosas Que tú Digamos Señalas Como Digamos Las razones Que tú pones Para no hacer Cierto ejercicio corporal Son las razones Que te impiden a ti Hacer Ser mejor Ser Primero Mejor ser humano Y como ser ser humano Vas a ser más natural Y como eres más natural Vas a cantar mejor De manera natural Sin prejuicios Sin tabú Sin Sin el que dirán Que es el Que es el peorcito De todos Sin el Pues ¿Cómo voy a hacer eso? Me voy a dar ridículo Como Se empiezan a llenar la cabeza De De cabas ¿No? Sí Entonces Es obvio que nosotros No tenemos la O sea Yo quizá Bailo más un poquito Pero tampoco tengo la técnica De un bailarín Y No es que era solo Pero no importa Siempre es como Si lo ve Una persona que realmente sabe Estás diciendo O sea No es que estás haciendo el ridículo Porque yo en este caso Lo siento Y me nace así Claro Y yo creo que si Nace desde la verdad No puede ser ridículo Si no exactamente Es como le decía ahorita Por ejemplo Él dijo Sentir Orgánico Propio Fluido Wow ¿No? Y por ejemplo Cuando termino de la clase Le digo ¿Cómo terminarías la clase? Dímela con una palabra Entonces Los dejo pensar un poco Un momento Y uno dice Pasión Entrega Libertad Aprendizaje Desempeño Ideas Entonces Dicen un chorro de cosas Que es que Jamás piensas que van a decir Eso de la clase De lo que aprendieron En ese momento Entonces Por eso yo decía Que al principio A veces no se pueden hacer Estos ejercicios Más Digamos Más metidos en el papel Más en trance Más clavados Más Hechos con ese personaje Que lo haces Que lo haces visceralmente A mí me gusta Trabajo visceral No formal Porque hay dos cosas Para expresar La formal Al menos En mi caso La formal Que es Imitar el movimiento Del dolido Del triste De la alegría Imitas el movimiento Pero no lo sientes Pero es tan bueno Mimitando Que no la creemos ¿Estamos claros? Y la otra es Sentirlo totalmente Y yo me voy más Por la de sentir Aunque llores Aunque rías Aunque te entristezcas O que recuerdes algo Sentir siento Que es lo más bonito Y esa es la otra forma De expresar Para mí esas dos Habrá No sé si haya más formas O más métodos O más técnicas Pero creo Para mí esas dos Las se funcionan Porque hay gente Que no siente Pero imita muy bien Dices que Mándeme De repente No es tan Tan O sea No sé A ver cómo digo Como que Tanto tecnicismo Te puede Dejar de ser tú Ah pues por eso digo Que Dejar de fluir Y todo Sí Haz de cuenta También hablé de eso De las técnicas Hay gente Que te explica La técnica nada más La técnica es así Tiene que ser así Y así se estudia Esta es otra técnica Esta es otra técnica Técnica, técnica Técnica, estudio, estudio, estudio Es como yo le digo Que te haces como ratón de biblioteca Sí Pero no hay campo de trabajo O sea ¿Dónde vas a desenvolver Todo esto que tienes en la mente? Que aprendiste ¿Dónde lo haces? Hay que practicar Y hay que Por eso aquí es Lo que le salga No importa Y pero Con sentir Con un sentido Con sentimiento ¿Sí me explico? Por eso les digo Cuando monten Monten con la técnica Y cuando estén en el escenario Olvídense todo eso Se tienen que olvidar de pensar Ah es que el paso es aquí Ah es que mi diafragma Tiene que ser así Ah es que tengo que impostar la voz Ah es que no No Se vuelve monótono Se vuelve pensado Entonces ya no es del gusto De los demás A lo mejor la gente dice Pues no me gustó O si me gustó O me encantó O No Este no me gusta Como canto esta canción Por eso hay gente que Cantan una canción Y les gusta una Y algunas no Porque a lo mejor No lo hacen de forma natural O a lo mejor Están pensando en que Se les va a acabar el aire O que su técnica No es suficiente De respiración O que La cordillera no le salió O que se les va a olvidar La canción Todo eso es pensar Igual en la técnica Si estas pensando en la técnica Estas pensando en la técnica Es no pensar Es sentir en ese momento Y como salga Obviamente Si ya estudiaste Toda la semana Si ya montaste Toda la semana Si ya lo estructuraste Tiene que salir Lo que ya hiciste Porque lo tienes Super macheteado Por eso es En ese momento Olvídate de la técnica Es disfrutar Por eso les decía Si se equivocan Equivóquense con ganas No importa Siempre y cuando No dejen de interpretar De mandar ese mensaje Que haya se transmitiendo Transmisión perdón De sentimientos Con ustedes Y el receptor Si Que haya una conexión Eso es lo más padre Que ustedes hagan así Y el que está viendo Se haga Ah caray Si ustedes se agachen Ellos se quieren agachar Nunca les ha tocado eso Que están viendo Algo interesante Entonces ellos se mueven Y ustedes también se mueven con ellos Eso es lo más bonito Porque están conectados Que ustedes manejen Toda esa masa Es algo impresionante Es algo maravilloso Con ese poder Es como yo les dije Es como si estamos solita En una bandeja de agua Y entonces llega uno Y hace el centro ¡Pum! ¿Qué va a pasar? Crea ondas ¿Se me explicó o no? ¿Sí? Está el agua solita Entonces hacen Uno Y van a crear ondas Y con un solo movimiento No tengo que hacerle Vamos a mover el agua ¿No? No solitos Haces esto Eso es lo que hace Cuando cantan Crean ondas Y atraviesan la cámara Y llegan a las casas Y llegan a Veinte mil kilómetros ¿No? O sea es impresionante Que alguien te vea No sé en Colombia Por así decir Digo Oye me gustó Como cantó Daniel ¿Cómo le gustó? Pues si no estuvo enfrente Estaba a veinte mil kilómetros Lo vi por una pantalla Plana de televisión En blanco y negro Si no tenía colores ¿Por qué? Porque tu transmisión De todos los elementos Que estás haciendo Es infinito Llega más allá De las fronteras De cualquier frontera Pero todo eso no pasa Si dices Es que esto no me gusta Es que esto es lo otro Todo eso lo traes encima Entonces cuando cantas Es Tú tienes que liberar De todo eso Para que Cantes ¿Va? ¿Listo Erick? Sí Venga ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Objetiva, de disciplina, es que ellos ganaron en el otro concurso el primer lugar y ahora sacaron el tercero. Ah, el que gane en otro lugar, tercer lugar, primer lugar, perdón, no quiere decir que en este gana tercer lugar. No va a ganar primer lugar también. Eso no lo quiere decir. Ahora, hicieron, por ejemplo, digamos en esa planilla de grupos, todos hicieron unos pasos que llaman fuetes. Sí, fuetes. ¿Lo puedes hacer, por favor? Sí, yo lo hago fatal. ¿Te sale? Yo sé que es así, pero como puedas. Es como... Es uno, fuete, ese es un fuete. Pero bueno, así como lo hizo él, como medio chicharrón, así lo hicieron los demás. Y hubo un grupo en especial. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo bien, este, me canto, montando de aquí estoy yo. Sentadito, por favor, ahí, 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 ahí. Entonces, hubo un grupo que lo hizo, hicieron bien hechos esos puetes, todo lo va a ser normal. Ese grupo ganó, pero aparte su propuesta fue interesante, con muy buena técnica, con diferentes trazos, con buena coreografía, con diferentes movimientos corporales. Entonces, en eso nos fijamos, yo creo que todos los juegos, había seis jurados. ¿Ju? Bueno, ok, yo te lo digo. Entonces, le dije, no puedo hacer nada. Y al final le dijo, ok, si yo hago que su hija gane, ¿eso quiere decir que me está decepcionada? ¿Y si su hija pierde, quiere decir que está decepcionada el jurado? No, no, es así. Pues es que es lo que me está diciendo. Y yo le dije, no tiene que fijarse si saca un lugar o no. Si le pone un brillito más o no. Es, tiene que sentirse bien, tiene que sentirse bien por todo el trabajo que hizo usted. Bueno, sus hijas, ¿no? No usted, sus hijas. Debe sentirse, debe ser muy satisfactorio lo que haces, por lo que hiciste, no por un lugar. ¿Estamos claros con esa parte? Por el trabajo que hicieron ahí. Eso es bien importante. Y bueno, al final, yo no quedo contenta, ¿no? Pero bueno, ya no puedo arreglar el mundo. Pero creo que esa es una manera importante de decir lo que yo hago ahí. Si el otro se ríe, no, si el otro me calificó, no, si se me cayó la pestaña, si se me cayó la vete, si se me rompió el calzón, se me rompió en el escenario, no importa. Pero lo que hice, lo hice bien. A pesar de las adversidades, de las consecuencias, de los obstáculos, lo hice bien. ¿Sí me explico? O sea, me tengo que ser insatisfecho con lo que hago bien. Yo realmente insatisfecho con lo que, cuando no lo hago bien, para poder mejorar. ¿Sí me explico esa parte? Las niñas estaban felices. Llegaron una foto y no sé qué. Y la mamá está enojada. Pero bueno, a veces no podemos como complacer a toda la gente, ¿no? Definitivamente eso no, no podemos ser así. Tienen que llegar a ser lo que van a ser ustedes. Daniel, por favor. ¿Yo? Sí. Ari, a canto, por favor. ¡Ay, Ari! A montar el mí. ¿A montar el qué? Aquí estoy yo. Ahí va. Edgar, estamos en clase. No, 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 no. No, 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 no. I'd like to imagine a good idea. People that love you from. Maybe that's how they found each other. Maybe that's how they found each other. Maybe that's how they found each other. Ha, 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 ha. I believe that once upon a time, long ago, they heard the music and followed it. I believe that once upon a time, long ago, they heard the music and followed it. I believe that once upon a time, long ago, they heard the music and heard the music. ¡Suscríbete! 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 Muchas, muchas danzas Y esta parte de compartir es creo que lo más importante Porque si no lo compartes no sirve de nada creo yo Yo creo que como ustedes comparten su canto también Y la gente lo recibe así lo hago yo Yo comparto lo que yo sé, mis experiencias Que creo que es mucho más importante que todos los estudios que haya tenido Porque la experiencia que nos da y el compartir nos enriquece Entonces, te lo digo por lo de la semana pasada, ¿no? Que es que esto no me sale, ¿no? Eso, yo te invito de verdad, te invito sinceramente a que te dejes llevar A que te dejes llevar, a que te dejes sentir Porque a veces lo que nos da miedo es sentir, ¿no? Hay una película que nos dice, que dice Les voy a traer el texto porque hasta cuando lo veo me dan ganas de llorar Porque lo dice de una manera tan maravillosa Que dice que no debemos de tener miedo de lo que no podemos hacer Sino de lo que podemos hacer Que cuando nacemos tenemos un poder inmenso que es la luz Y no es que nazcamos y tengamos miedo de la oscuridad Sino al contrario, nosotros somos la luz cuando nacemos Entonces, de eso es lo que tenemos miedo ¿Ok? Venga Sometimes the world tries to knock it out I believe in music The way that some people believe in fairy tales I like to imagine if I'm here I can't go anywhere The way that some people already start No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no te lo digo con orgullo, igual a los demás, de verdad, en serio, ojalá que hayan aprendido algo, porque no me estoy despidiendo, todavía tenemos clases, para que este resto, porque somos muy pocos, entonces, y lo aprovechen, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? No, pues te agradecemos más que nada, tu dedicación, tu entrega, la verdad es muy padre aprender de una persona con tanta experiencia, pues nosotros, digo, cada quien se dedica a cantar desde hace un tiempo, obviamente nunca uno termina de aprender, pero es muy padre aprender de personas que tienen mucha experiencia, es muy padre aprender de ti hermano, la verdad es muy padre, gracias, que bueno que te guste, tu personalidad es muy padre, se siente uno a gusto al poder hacer este tipo de cosas contigo, que tal vez no se sentiría a gusto con otro tipo de personas, no se dejas que nos podamos abrir, ¿no? O sea, ahorita de cuenta lo que hizo Johnny tal vez no lo podría hacer en la clase de Russell, ¿no? O sea, por dar tu ejemplo, ¿no? Digo, cada quien se dedica a lo suyo, pero también la manera que tú enseñas es una manera muy especial, y obviamente nos lo llevamos todos, este, un aprendizaje muy completo y muy padre, ¿no? Gracias Daniel, muchas gracias a ti hermano. Y gracias por la paciencia también, y igualmente, pues, a veces salir de como que la fase de confort o aceptar el reto de lo que es el cambio, de querer conocer las cosas que uno tiene por dentro, pero tenerle miedo a eso, pues, gracias a las técnicas, a las cosas que nos ha dado, pues, a pesar de que sea un poquito difícil quizás para nosotros abrir esa puerta, nos ha ayudado mucho abrirla y a descubrir cosas en nosotros que quizás sabíamos que, o no sabíamos que existían, o sabíamos que estaban, pero nos costaba sacar y, y diste con, con la manera correcta para, para tratar de, de, de uno poder sacar la afuera. Ok. Gracias. Has abierto una puerta que tal vez no queríamos abrir, por, anda a saber tú qué cosa, pero es como, súper bueno haber tenido clases contigo, aunque al principio. Es increíble. Era como, había como una pared súper grande entre tú y nosotros. Sí. Bueno, que tú actuaste todo el rato porque eres muy mal actor en su casa. Y, no, que es súper bueno porque de repente uno se abre contigo y eso es bueno, como, y uno nunca termina de aprender y siempre aprende cosas nuevas y se agradece que personas que tienen más herramientas como tú en la expresión nos puedan aportar a nosotros y otras culturas también para mí, de otras formas, de ver otras, o sea, tal vez lo que yo aprendí antes de otras personas, lo aprendo de ti, de otra forma. Llevo a algo nuevo. Que bueno. Gracias. Gracias. Realmente me encantan tus clases hermano. Eres increíble, eres un buenazo. Es un profesor, pues, bien machín, ya sabes. Yo lo que quizá me quedo es, yo soy muy ignorada, pero no, quizá lo que me quedo más, lo que más me gusta de tus clases, independientemente de las técnicas o de tal, y lo que luego tú de cada profesor usas lo que te sirve y hay cosas que no te sirven, ¿no? Pero la honestidad con la que trabajas, ¿sabes? Y que has, además siempre es algo que eres muy honesto cuando, desde el primer movimiento que haces, y eso verlo de una forma quizá mimética, pero luego poniéndole tu alma, pues, pues, te hace aprender muy rápido, ¿no? Y sobre todo lo que te agradezco es la honestidad y la verdad con la que te expresas y que a veces es de puerta dura, pero es verdad, y no es de mala onda, ¿no? Y yo lo hice, o sea, entonces eso, eso es lo que más gusto me ha dado, ¿sabes? ¿Pues trabajar con alguien? Real, porque esto no es real. Esto no es real. Real, pero a la hora de dar la clase sí es real, y eso es lo agradezco, porque no tú, no siempre es así. Sí, no, no, a mí, yo creo que la verdad a veces duele, pero nos hace libres, ¿no? Y a veces no con tos es igual, a veces hay de maneras a maneras de hacer las cosas, de repente hay cosas muy suaves, de repente hay cosas muy rudas, y al principio es, no soy su amigo, soy su maestro, ¿no? Y de repente, ¿por qué así? ¿Por qué así? Bueno, porque en realidad sí se doy la clase. Así doy la clase al principio, y ya cuando veo que va el progreso, ah, ok, vamos dando por aquí, por acá, y cada quien es diferente, cada quien tiene la manera, y cada quien tiene su tiempo, como ahora yo en el caso de Johnny, ¿no? Que la semana pasada decía, bueno, este hijo de su pelona, ¿no? Lo vi desgraciado, infeliz decía yo, y ahora es, ah, qué bueno que estés aquí, qué bueno que te levantaste y te das la oportunidad, ¿no? Muchas gracias a todos. Un aplauso. Y luego de otra clase. ¿Ya no llegaste? ¿No te vienes solo? El miércoles. Carolina, ¿canto el miércoles? El luna. Ah, no sé, ¿verdad? ¿Cómo se verte? Qué suerte has tenido. Gracias. El miércoles vamos a la recínica. Qué bonito. Ay, yo quiero la banda sonora de esa película, la tengo que comprar. Está mi padre, ¿no? Tengo que comprarla. Es que me encanta. ¿Tienes la banda sonora entera o se lo saca? Completa, ¿no? La de los ojos y ya me voy a poner la película. El soundtrack. Sí, el soundtrack. El momento cuando están en la iglesia y cantan el juego gospel, que hay una niña chiquitita cantando, que bueno, que bueno, que bueno. Es increíble eso. Ah, una cosa maravillosa. Maravillosa. Oye, muchachos, me voy a tener el miércoles y yo se me despido. Bien, no sé si se vuelve a ver. ¿Por qué? El miércoles. Ah, pero el lunes. Pero de la recínica. Ahora me voy a ver, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Yo creo que sí. Tarde, pero voy. Maestro. Ah, pues nos vemos el miércoles. Ponga la pista, maestro. Tarde, pero voy. Tarde, pero sin sueño. Bueno, ya, maestro. Que tenemos que quedarnos aquí en la rueda, ¿no? Sí, ¿qué van a hacer? Ay, no sé. Armando, será mejor un... Voy a medar. ¿Quién se va a ir? Tiene que ir alguien. Vale, gracias por todo. Vale, gracias por todo. Ahora se va a ir. ¿Qué es el guiano? Ánimo. Nos da la oportunidad de ir yo. ¿Ok? ¿Y así te quedan las otras clases? Vale. ¿Va? Vale, sí, sí. Adiós, el guiano. Estoy decretando. No decreten. No decreten porque es metafísico. Adiós. ¡Mirad, Edgar! Edgar, baja eso, Edgar, con cuidado, por favor. No hay más larga. Adiós, el que se me ayude porque aprenda. Ahí está. Así que me la que se cayó de boca. Bueno, es que a esa la jalaron. ¡Qué malo! ¿Qué haces? Y tú pareces una rata de campo, ¿no? Una cuache.